Ahora sé la razón por la que de luchar Junto a ti, llévame, guíame El pasado que ya no puedo arreglarme a terra Mi corazón se tensa, veo mis manos temblar Pues quieren aferrarse a algo, solo eso es La noche puedo sentir, mirando al cielo Hoy miro al cielo y sé que nada mejorará Si no soy yo quien hoy cambia, está en mi ser Ahora sé la razón por la que de luchar Junto a ti, llévame, guíame ¿Qué pasa si mis sueños ya no están? Y el tiempo no se detendrá Ahora tengo por quien ser más fuerte Y me esforzaré Aunque a veces triste estaré Y aunque este mundo me pueda asfixiar Y mi alma se pueda quebrar Flor roja de nación, ilumina ya Mi vida y mi destino No quiero quedar atrapada en este dolor Ni mis lágrimas derramar En aquel lugar que me hizo tanto daño Y sé que ya mi destino se revela Tomaré fuerzas para correr más Cumpliré el deseo que hay en mi alma Dejaré atrás...